Nadie es una isla completo en sí mismo. La muerte de cualquier hombre me disminuye porque estoy ligado a la humanidad. Por consiguiente, nunca hagas preguntar por quién doblan las campanas. Doblan por ti. Hola, bienvenidos a Profe en Casa. Soy Olman Vega Castro, su profesor de educación cívica, y hoy vamos a repasar el tema de los derechos humanos, su concepto, su historia y sus principios básicos. Es de suma importancia entender de dónde vienen estos derechos, por qué se establecieron, sus características y las condiciones necesarias para su aplicación. Pero más importante es que se hagan respetar y que vigilemos por su aplicación y fortalecimiento día con día. Pero, ¿qué son los derechos humanos? ¿Y por qué debemos estudiarlos? Para poder hacerlo, definamos algunos conceptos importantes. Por ejemplo, ¿qué entendemos por ser humano? Humano es todo aquel que pertenece a la especie Homo sapiens. Por supuesto, dentro de esta especie entramos todos los hombres, mujeres, niños, niñas y adultos mayores, sin importar la raza u origen étnico. ¿Y qué es un derecho? Derechos son todas aquellas libertades que se nos han garantizado por el hecho de ser personas, de ser humanos. Permite a toda persona desarrollarse plenamente y responde siempre el principio de la justicia. Derecho a la vida, la salud, el esparcimiento, la alimentación, la diversión y la educación son algunos ejemplos de nuestros derechos. Como seres humanos, gozamos de estos derechos desde el momento en que nacemos. Según la Organización de las Naciones Unidas, los derechos humanos son todos aquellos derechos inherentes a las personas, sin distinción de nuestro origen, género, etnia, nacionalidad, lenguaje, religión, color de piel o cualquier otra condición. Es decir, nos dan la posibilidad de ser iguales ante la ley. Se llaman así porque son universales. Quizás por el hecho de haber nacido con estos derechos, es que algunas personas no se dan cuenta de su gran importancia. ¿Ha pensado qué sería nuestra vida sin ellos? ¿Qué derecho a educarse, a la libertad de expresión o a un ambiente sano? Situaciones como estas siguen pasando alrededor del mundo, como fue el caso de la joven Malala Yousafzai, una adolescente pakistaní a la que casi matan los talibanes, porque ella quería seguir estudiando. La fuerza militar no fue suficiente y ahora Malala viaja por el planeta defendiendo los derechos humanos para su pueblo y el mundo. Por sus esfuerzos, a su corta edad ya fue nominada a un premio Nobel. Pero entonces, si todos somos seres humanos, absolutamente todos, hombres, mujeres, niños, niñas, jóvenes y adultos mayores, latinos, anglosajones, indígenas, mestizos, cristianos, musulmanes, judíos, nacionales o inmigrantes, ricos y pobres. ¿Por qué existe tanta gente sufriendo, tanta gente limitada, oprimida, explotada, marginada? Para entender nuestro presente, es necesario estudiar nuestro pasado. El reconocimiento de los derechos humanos no sucedió de la noche a la mañana. Al contrario, es el resultado de luchas y revoluciones a lo largo de la historia. Ya desde el año 1760 a.C., en la antigua Mesopotamia se crea el primer código con leyes escritas, el Código de Hammurabi, el cual contemplaba, entre otras cosas, derechos para los jóvenes, el matrimonio y salarios para los distintos trabajos. Además, estableció un sistema judicial con tribunales, donde nadie podía alegar desconocimiento de la ley. En el año 539 a.C., Ciro el Grande, a su entrada a Babilonia, promulgó importantes decretos, liberó a los esclavos, otorgó la libertad de culto y estableció la igualdad racial. En Roma, hacia el 450 a.C., rigió lo que se conoció como la Ley de las Doce Tablas, o la Ley de Igualdad Romana. En el año 1215 d.C., el rey Juan de Inglaterra fue forzado a firmar la Carta Magna, que enumera algunos derechos tales como el tener y heredar propiedades, la justicia y el habeas corpus para los ciudadanos libres. Entre los años 1789 y 1791, surgieron dos documentos de gran importancia en la historia de los derechos humanos. El primero fue en Francia, como consecuencia de la Revolución Francesa, y se le conoce con el nombre de Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y entre otras cosas, se establece que todos los hombres nacemos libres e iguales. El segundo fue emitido en 1791, cuando como consecuencia de la Declaratoria de Independencia de los Estados Unidos, entra en vigor la Carta de Derechos, que protege, entre otros, la libertad de expresión, la libertad religiosa y el derecho a ser juzgado en audiencia frente a un tribunal. Los abusos, persecuciones y asesinatos masivos durante la Segunda Guerra Mundial, causaron malestar en la comunidad internacional. Y esto provocó cambios. A finales de 1945, se funda la Organización de las Naciones Unidas. Y en 1948, su Asamblea General aprueba y proclama la Declaración Universal de Derechos Humanos. Esta declaración estableció, entre otras cosas, que el ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad de pensamiento y de expresión, a la educación, al trabajo y a una vida digna. En América tenemos también historias de abusos y maltratos, entre los que destaca el genocidio indígena y la trata de esclavos, durante la época de conquista y colonización. Otro ejemplo más reciente, también a nivel latinoamericano, lo vivieron miles de personas en los países donde hubo dictaduras durante el siglo XX, en el que eran comunes las persecuciones, encarcelamientos y hasta los asesinatos por razones políticas. Sin embargo, no todo fue negativo. En Costa Rica, a partir de la década de 1940, se consolidan derechos y garantías sociales, que se incluyen en nuestra constitución política. La Declaración Universal de los Derechos Humanos tiene varios principios doctrinarios que, a manera de marco de referencia, sirven como una guía para que las personas, los gobiernos y los organismos internacionales puedan aplicarla de buena manera. Estudiemos ahora algunos de estos principios. Principio de universalidad. Este principio se refiere al hecho de que, independientemente de nuestro origen o el país donde vivamos, todos los seres humanos tenemos los mismos derechos por naturaleza. Los derechos son indispensables, inalienables e inherentes a la condición humana, sin condiciones ni excepciones. No importan la etnia, el género, las creencias religiosas o políticas, ni los gustos, condiciones culturales o la situación económica. Principio de interdependencia. Esto consiste en que todos los derechos son interdependientes, pero se necesita de todos para tener una vida digna. Por ejemplo, el derecho a la educación, visto desde la interdependencia, se rodea de otros derechos, como la libre elección del lugar de estudio, la libertad de tránsito, la salud, la libertad de expresión y otras garantías estudiantiles. Principio de temporalidad. Los derechos humanos no se pierden con el tiempo, ni en ningún momento. Es decir, no se le pueden quitar nunca a una persona. Solo se podrán modificar o limitar bajo circunstancias de excepción y de maneras legítimas y compatibles con los derechos. Principio de progresividad. Los derechos humanos no son estáticos. Deben evolucionar y ajustarse con el paso del tiempo. Incluso deben crearse nuevos en caso de ser necesario. Todos los cambios deben garantizar una vida digna, con posibilidades de desarrollo. Por ejemplo, en Costa Rica durante los últimos años, debido a la contaminación y los problemas ambientales, nuestra salud y calidad de vida se ha puesto en riesgo, haciendo necesario establecer el derecho a un ambiente sano y tomar medidas acordes con este derecho. Principio de irreversibilidad. Una vez que un derecho es otorgado, debe aplicarse de forma continua y su efecto jamás debe revertirse. Esto lo podemos ver claramente en la evolución que ha tenido el sufragio. Recordemos que pasó de ser indirecto, en donde un representante era elegido para votar por nosotros, a directo. En Costa Rica, el sufragio universal fue establecido constitucionalmente como obligatorio, directo y secreto. Por lo tanto, no sería respetuoso del orden jurídico volver a un sistema donde se aplique el voto público, como se aplicó en el pasado, o que se le niegue a la mujer su derecho a votar. Principio de intransferibilidad. Los derechos humanos no se pueden transferir a otra persona. Y es que no tiene sentido hacer algo así. Porque por naturaleza todos tenemos los mismos derechos. Así que recuerda, no es necesario cedérselos a nadie. No está bien venderlos o cobrar por ellos. Es inhumano comprar o vender a otra persona como si fuera una mercancía, ponerle precio a la libertad o a la vida. Los derechos humanos son más que palabras escritas en declaraciones y leyes. Su valor está en llevarlos a la práctica, a favor de toda la familia humana. Implican la responsabilidad de hacer denuncias cuando son violentados, y exigir a las personas y a los estados su cumplimiento. Para muchos, la declaración de los derechos humanos es más un sueño que una realidad. Por eso debemos transformar las palabras en hechos concretos, en actos que sirvan de ejemplo para que todos tengamos una mejor calidad de vida. Debemos ser coherentes entre lo que escribimos, lo que decimos y lo que hacemos. Entre lo que deseamos para nosotros y lo que damos a los demás. Gracias por acompañarnos y sigan viendo más videos de Profe en Casa. Ella está en el horizonte. Me acerco dos pasos, ella se aleja dos pasos. Camino diez pasos, y el horizonte se corre diez pasos más allá. Por mucho que yo camine, nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve la utopía? Para eso sirve. Para caminar. Gracias por ver el video.